¡Hola chicos! Yo soy Kelly La Veloz, pero ahorita mi traje está sucio. Así que en lo que espero que se lave, voy a hacerle una broma a Zuko. Hoy nos vamos a gastar todos sus diamantes. Dejen aquí abajo su me gusta si quieren que siga haciendo bromas a Zuko. Y a Escar también de pasada. Así que acompáñame. Se va a poner interesante. Chicos, conseguí entrar a la cuenta de Zuko y miren todo lo que tiene en su cuenta. Se ve bastante caro. Yo creo que sí podemos gastarnos algunos diamantitos por aquí. ¿Ya vieron? Tiene más de 4.000 diamantes. Yo no sabía que tenía tantos. ¿Cuántos nos gastamos? ¿Y si no lo gastamos todo? ¡Perfecto! Pero para que no se nos enoje mucho Zuko, vamos a gastarnos los diamantes regalando pases. Levante la mano. ¿Quién quiere un pase? ¡Yo! ¡Yo! Vamos a enviar al mundo y vemos quién quiere un pase. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, chicos! ¿Quién quiere un pase? ¡Quiero pase, quiero pase, quiero pase! ¡Ay, bro! ¿Me puedes regalar el pase, bro? Ellos me cayeron muy bien. Les voy a mandar el pase a todos. ¡Qué buena onda! Aquí está en viaje. ¡Listo! ¡Emoción, que emoción! Acabamos de gastar casi 1.000 diamantes. Vamos a ver en qué más lo podemos gastar. ¡Ya lo sé! Vamos a comprarle medallas. ¡Muchas medallas! A Zukito se le van a ver muy bien las medallas. ¡Muchas medallas! A mí me gustan las medallas. Chicos, ya nos gastamos la mitad de los diamantes que tenía Zukito. ¿Qué otra cosa puedo comprar? Yo me quiero gastar todos. ¿Creen que los extrañe? Yo no. Ya sé. Vamos a sacarle todo esto, aunque ya lo tiene. A ver, girar. ¡Uh! ¡Me salió un arma! Girar, 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 girar. ¡Uh! ¡Girar, girar! Unos momentos después. Chicos, ya solo quedan 700 diamantes, pero yo quiero que queden cero. Así que vamos a gastarlos. Chicos, ya me acaben los diamantes y ahí viene Zuko, porque íbamos a grabar un video. Vamos a ver si se da cuenta y cómo va a reaccionar. 12 segundos después. ¡Hola, Zukito! ¿Hola? ¿Ya vamos a grabar? ¡Sí! A ver, si estoy bonito. Eres muy bonito. Ok, vamos. ¡Bonito y bello! Hola, chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y esta vez voy a jugar en Solo vs Duo, porque voy a sorprender a Kelly la Veloz. ¡Claro, claro! Sin el traje, porque está sucio. Bueno, música épica, porque ya voy cayendo. Ok, veo que arriba de mí están cayendo gente. Y recuerden que estoy jugando en iPad, no tengo mucha experiencia, he jugado dos veces. No es lo mismo. Igual los voy a sorprender. Iba a decir, a ver... Demuestra que puedes jugar en todos lados. Exacto, exacto, exacto. Voy a ir. ¡Mira, mira, mira! Tengo uno allá. Lo voy a matar. No me ha visto, no me ha visto. Está saltando como un conejo. Cuando se quede quieto, le reviento la cabeza. Perfecto, ya está. El compañero, amiga... ¡Qué extraño! ¿Y tu dúo? ¿Eh? ¡Vaya, su dúo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No te creo. Bueno, matala. No, espérate, me va a salir por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Oh, vamos, se quita! ¡Uy! ¡No! No lo había matado, pensé que lo maté. Yo también pensé que lo habías matado. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? ¿Qué pasó? Tremendo fail. Una segunda oportunidad. ¡Repito! Ok, segundo intento porque en la primera no sorprendí a Kelly. O bueno, sí la sorprendí, pero en lo manco. Ok, vienen cayendo muchísimos conmigo. Recuerden, chicos, que la tablet no es lo fuerte mío. Pero igual tengo que sorprender a Kelly. Y demostrarme que puede con todo. ¡Bien y en todo! Exactamente. A ver, pero no encuentro armas. A ver. ¿Huyeron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aquí estoy, perra! ¡Uy! Ahí. Venga, venga. Ok, por la espalda no. Me cubro. Remato. ¡Eso! Perfecto. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Empezamos bien. Vamos a ver si podemos matar más. A ver. Vamos, vamos. ¿Por acá se están enfrentando? Ahí. ¡No, ya lo mataron! ¡Me lo iba a robar! ¡Ladrones, hijueta! Creí que no te gustaban los carroñeros. Sí, pero mientras sea yo el carroñero, no importa. ¡Qué tramposo! Ok, él está por allá. ¡Uy! Lo acabo de ver que salió. Lo acabo de ver que salió. Creo que se fue a la tienda a comprar chocolates. No sé. Pero ahorita yo la voy a sorprender. ¡Qué rico! ¡Ahí te voy, San Pedro! Uy, me creo que quiero un chocolate. Me caí, me creí. ¿Y qué? Luego te compro si gano la partida. A ver. Míralo, míralo, míralo. Me vio. ¿Creo que me vio? Creo que sí. Uy, buena. Buena, 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 buena. Me trabo, me trabo. ¿Y el tú? El tú está acá. Ahí viene. ¡Uy! Pero estoy jugando. ¡Sorprendentemente! ¡Eso! Ahora sí la estoy sorprendiendo. Ahora sí la estoy sorprendiendo, gente. Has flipado, eh. Y eso que estás muy acostumbrado a hacerlo jugar en tu celular. Exactamente, exactamente. Pero como ahorita estoy con Kelly y estoy usando su tablet. Yo le doy poderes. Ok. Me están acechando dos. Tengo dos aquí. No sé cómo me voy a escapar de esta. Gente, no pude escapar de este chico. Ay, no puede ser. Ya varias veces si no sale el video. Yo quiero sorprenderte. Ya no me están dando ganas de jugar. ¿Qué, chiquito? ¿No te has dado cuenta, verdad? ¿De qué? ¿De qué? No tienes diamantes. ¿Qué? Pero si esta no es mi cuenta. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo que no? Si esta no es mi cuenta. ¿De quién es? Esta es la cuenta de Scar, mira. ¿Y es la cuenta de Scar? Pero yo me gasté todos los diamantes. No, mam. Aquí, señoras y señores. Ya valió barriga. Ya valió barriga, señor Ber... Oh, oh. No, Kelly. Scar se va a enojar muchísimo. Esta no es mi cuenta. Ella me la prestó para jugar. Pero... Pero estaba tu avatar y... Sí, pero es que ella tiene mi ropa. Ella tiene mi ropa. No, gente. Scar me va a matar, gente. Scar me va a matar. ¿Por qué te alejas? Yo no quiero estar cuando Scar te regane. Scar me va a matar a mí. Y luego te va a matar a ti. No, gente. No, no. Ya me está llamando, gente. ¿Cómo me gastaste todos mis diamantes? ¿Te das cuenta? Scar se enojó muchísimo. Pero yo tengo tu cuenta de Free Fire. Y ahora te la voy a eliminar para siempre. ¿Qué? ¿Me va a hacer qué? No, suquito. Uy, no. Ya valió madre. Ya, ya fue. Chicos, like para la parte 2.